He buscado siempre aquí una respuesta Esperando en la orilla Y no sé muy bien por qué Solo quiero ser la hija perfecta Pero regreso a la orilla No hay nada que pueda hacer Cada amanecer, cada sensación, cada atardecer Al caer el sol vuelvo a imaginar Que hay algún lugar donde debo huir Hoy la línea entre el cielo y el mar me ciega Y quién sabrá Que soy más allá Y parece llamarme desde allí con gran fuerza Aquel lugar Que hay detrás del sol allí quiero y tú La línea entre el cielo y el mar me llama Y quién sabrá A dónde irá Y si alguien en mi zona de corona me lleva Sabré al fin yo Que hay más allá Y si alguien en mi zona de corona me lleva ¡Felicita!